Se montó en una máquina dañada y ahora no para de balancearse ¡Ay! ¡Qué juego tan divertido! ¡Me quiero subir aquí! ¡No, Viruja! ¡No te montes ahí! ¡No ves que eso está muy dañado! ¡Ay, no me importa lo que tú me digas, niña! ¡Yo me voy a subir en esta máquina! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta máquina está dañada! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Y me corté! Yo te lo dije, Viruja. ¡Esa máquina se va a dañar y ahora no va a parar de balancear! ¡Ay! ¡Por no hacerle caso a esa niña! ¡Por favor, cometen un corazón para que esto pare!